Durante las últimas semanas, los casos de COVID-19 en Pérez Celedón vienen bajando de forma significativa y las muertes por el virus se estabilizaron. Al corte de este martes, 14 de diciembre, solo siete personas permanecen hospitalizadas en el escalante Pradilla. Sí, hemos venido a la baja, pero no hemos desaparecido en la cantidad de casos. Mientras sigamos teniendo casos positivos, que muchos de ellos son pacientes que no están vacunados, pues existe el riesgo de seguir contagiando a las personas. En este centro médico achacan los buenos números a la vacunación, pero piden continuar con el proceso y siempre pendientes a la evolución de la pandemia. En Pérez Celedón, afortunadamente, tenemos índices de vacunación excelentes. Sin embargo, todavía hay muchas personas por vacunar y esos son los casos que eventualmente más nos aparecen. Según el reporte del Ministerio de Salud, más de 12.400 personas ya superaron el COVID-19 en Pérez Celedón.